Se nos fue, Saúl. El primito se nos fue. No puedo creer que esto está pasando. No puedo creer que lo estoy viendo en esa caja. Inerte, muerto. No puedo creerlo, Ángel. Va a ser muy doloroso seguir viviendo sin él, Federico. Fortaleza, mujer. Todos sabemos que a Guillermo no le gustaría vernos mal. Hasta que él está aquí con nosotros. Sí. Siempre fue tan responsable, tan noble, tan cariñoso. Siempre fue un buen hijo, mi amor. ¿Por qué se nos tuvo que morir? ¿Por qué? Llora, mujer. Llora. Les ahoga todo el dolor. En nuestros corazones siempre habrá dolor. Y sabemos muy bien que nunca nos vamos a resignar a no tener a nuestro hijo. Pero... Pero tenemos que afrontar la realidad. Él ya no está con nosotros. Ya no. ¡Guillermo! ¿Por qué te tuviste que ir, Guillermo? Ay, Guillermo. ¿Por qué le llora con tanto dolor a mi hijo? Alguna amiga de la escuela, supongo. Guillermo. Ay, nos damos un baño, nos cambiamos y nos regresamos a la funeraria, ¿sí? No sé por qué te hice caso de venir a la casa a Federico. No quiero estar lejos de mi hijo. Necesitas comer algo, mujer. Date un baño para que tu mente se despeje. No sé, has llorado tanto que un baño te va a hacer muy bien. En lo que te bañaste, yo voy a preparar algo para que podamos cenar. No, 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 no tengo hambre, no tengo ganas de nada, no quiero nada. Solo quiero estar cerca de mi hijo. No sabes cuánto me duele verte así, mujer. Mi corazón está partido probablemente por la pérdida de mi hijo y por verte así. Vamos, vamos para que te des un baño. Nos cambiamos rápido de ropa, cenamos algo y nos regresamos a la funeraria. Oye, Araceli, ¿no he dejado de pensar en esa joven que estaba llorándole al feretro de mi hijo con tanto dolor? ¿Sabes quién es? No, tía, yo nunca la había visto. ¿Estás segura? ¿No es de la escuela, compañera de Guillermo? No, no, todos sus amigos estaban ahí, pero... Pero a esa chava que estaba embarazada yo nunca la había visto. No la conozco y no sé por qué le ayudaba con tanto dolor a mi primo. Bueno, vamos para que descanses y te relajes un rato. Araceli, hija, por favor avísale a todos por teléfono, eh. Que a Iglesia va a hacer la misa, ¿sí? Sí, tía. Gracias. Oye, 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 discúlpame, pero ¿conocías a mi primo? Claro que lo conocí a Araceli. Discúlpame, pero ¿de dónde me conoces? Porque yo no me acuerdo de ti. Guillermo hablaba mucho de ti. Discúlpame, yo no quiero ser mal plan, pero ¿quién eres? Me llamo Lely y era la novia de Guillermo. ¿Qué dices? Que yo era su novia y estoy esperando un hijo de Guillermo. ¿Qué dices? Que yo era su novia y estoy esperando un hijo de Guillermo. Claro que no, tú estás mintiendo. Por este hijo de Guillermo que estoy esperando, te lo juro. Por favor, Araceli, no me hagas sufrir más. El dolor por la pérdida del amor de mi vida me ha partido el corazón en mil pedazos. ¿Qué pasa? Nada, tía. Ya vámonos, tenemos que irnos al panteón. Estoy esperando al hijo de su hijo. ¿Qué dijiste? Estoy esperando al hijo de su hijo, señora. Tía, no le hagas caso, está mintiendo. Claro que no, por favor, señora, señora, ayúdenme. Estoy desesperada. Tenemos que hablar en privado. Tía, es que esta chava miente. No sé con qué fin, pero miente. Que tenemos que hablar. Pobrecita. Las emociones, el embarazo y todo lo que estás pasando te están afectando demasiado. Debes relajarte, tranquilizarte por tu bien y por el bien de tu bebé. Sí, señora. Solo que no sé cómo voy a vivir sin Guillermo. Él era el amor de mi vida. No va a conocer a su hijo. Y esa es la historia de amor entre Guillermo y yo. No es similar o que ya nunca lo voy a ver. No va a conocer a su hijo. Nunca más voy a volver a ver al amor de mi vida. ¿Quién está el agua, tía? Gracias, hija. Toma, toma agua. Perdón, señor, espera, me tengo que ir. No, no, espera, espera. ¿Cómo te localizamos? Puedo darles el teléfono de donde me estoy quedando. Apúntalo aquí. Ahí pueden localizarme. Me tengo que ir. No soportaría ver cómo se lleva a la tierra el amor de mi vida y saber que nunca más lo voy a volver a ver. Perdón. ¿Verdad que es igual de güerito que mi hijo Guillermo? Pues sí, tía. Voy a ir por la foto de tu primo cuando tenía la edad de mimito. Está en mi recámara, ¿eh? Verás que son idénticos. Haz de cuenta que los clonaron. Ahorita vengo. Ya, ya, ya. Ya llegué. Ay. Así que ya volviste. ¿Y se puede saber para qué? Vine a desenmascararte, impostora. ¿Y cómo se supone que vas a hacerlo, eh? Encontré a Lucas, el verdadero padre de tu hijo. ¿Qué dices? Que Lucas está esperando a que yo le llame para decir la verdad a mis tíos. Este niño hermoso no es hijo de mi primo Guillermo. Y yo ahorita mismo les voy a decir a todos. No lo hagas, Araceli. Mira, si tus tíos se enteran de la verdad, se van a morir si les quitas al niño. Estás equivocada. No hay nada que no puedan tolerar. Araceli, hija. Qué bueno que estás aquí. Qué gusto que hayas regresado. Ay, tío, qué bueno que llegas, porque tengo que decirte una verdad muy dolorosa. No le hagas caso, Federico. Todo lo que te diga ella es mentira. ¡Impostora! Aquí la única que ha mentido eres tú. ¡Eres una impostora! Aquí está la... ¿Qué pasa? Pasa, tía, que esta mujer te ha mentido. Siento muchísimo causarles este dolor, pero es que este niño no es hijo de mi primo Guillermo, sino de otro hombre que se llama Lucas. Y él está esperando a que yo le llame para entrar a desenmascararte. Yo me voy con mi hijo en este mismo momento. No voy a poner a este trato. Ya basta de chantajes, Aleli. Tú no vas a ningún lado y mucho menos te llevas a Mémito. Te voy a hablar ahora mismo a la policía. ¿Qué vas a hacer, Fede? Ya basta de mentiras, Alicia. Y esta también es una decisión del corazón. ¿Delegación de policía? ¡Gracias por ver el video! Y ya basta de mentiras. ¡Fede. Gracias por ver el video.